Hola, soy Catalina López Martínez, una de las profesoras de violín de la Escuela Artística Camino del Inca. Les damos la bienvenida a esta muestra de fin de año, en la que estamos muy felices porque, a pesar de las circunstancias difíciles que se han vivido este año, hemos logrado salir adelante. Y qué mejor forma que a través de la música. Así que esperamos que lo disfruten. Las tres piezas que escucharemos a continuación son el minuet número 3 de Bach, interpretado por Lourdes Vidal, luego escucharemos a Emilia Vidal, interpretando una canción tradicional norteña, llamada, dicen que el carnaval. Y por último, el estudio número 12 de Wolfhard, interpretado por Josué Estalles. La canción de la Escuela Artística Camino del Inca. Y por último, el estudio número 12 de Wolfhard, en la Escuela Artística Camino del Inca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!